Un promedio de 12 mil demandas reciben por año las Juntas de Conciliación y Arbitraje en el Estado. Así lo informó Gilberto Silva González, titular de esa oficina en Saltillo, quien reconoció que sí hay un rezago en expedientes, pero que este es manejable. Obviamente sí tenemos un rezago, pero ese es un rezago, lo decía, de que nosotros tenemos ahorita en el Estado, recibimos anualmente un promedio de 12 mil demandas, 12 mil demandas en el Estado de Coahuila. Ahorita nosotros traemos en trámite aproximadamente 20 mil juicios. Si lo tradujéramos a números fríos, estaríamos hablando de que estamos trabajando con los juicios del último año más el rezago que traemos de un año hacia atrás. O sea, sí tenemos que decir las cosas como son, transparentes, de que hay un rezago, pero es un rezago que podemos manejar y que hemos venido manejando de forma oportuna. Se refirió además a las atenciones que se brindan en esa oficina en esta capital. Las dividimos en audiencias, digamos, públicas que nosotros tenemos en las juntas de conciliación, desarrollando un promedio de 120 audiencias al día, las que se desarrollan en forma normal, en lo que es un procedimiento. Esto con independencia de toda la demás atención al público que otorgamos, en la que pudiéramos estar promediando aproximadamente entre 300 o 400 atenciones públicas al día. Y para eso tenemos evidentemente un equipo de servidores públicos que estamos desde el actuario o alguna secretaria mecanógrafa, algún personal administrativo, hasta el propio presidente de cada una de las juntas que está atendiendo. Y esto por el lado de las juntas. Pero no nada más ahí se limita, sino también a través de la Procuraduría del Trabajo. Camarógrafo Marco Gamis, RCG Noticias, Osvaldo Quirós.